¿Cómo están amigos? Bienvenidos una vez más a CM Games, el de hoy tenemos un video más de Digimon Realize. En este video vamos a hacer el análisis de Noble Pumpkinmon, un Digimon del cual, a pesar de que fue de las primeras que estaban en la versión global, y a pesar de que siempre ha sido bastante bueno, bueno, hasta ahorita sigue siendo bastante bueno, no le había sacado video de análisis, de hecho, me falta por ahí sacarle análisis a Plesimon, a Ebimon y a Gran Cuagamon, creo yo, de los que están en Tira S o Tira A, entonces el siguiente video de análisis será de alguno de esos tres Digimon, si de esos tres quieren alguno en específico primero, pues déjenme en los comentarios, ya lo saben. Pero bueno, regresando a lo del análisis de Pumpkinmon, recordemos que es un Digimon que estrenó en la versión global, salió primero en la versión global, fue el premio de los preregistros, creo que ocupamos ¿cuántos? ¿300.000? ¿100.000? Algo así. Y bueno, nos daban el huevo naranjita, que no era naranja o sí, era verde creo, que llegaba hasta Noble Pumpkinmon. Es de hecho también exclusivo, bueno, salió más bien en Digimon Real Rise, estrenó ahí, no sé si después lo vayan a tomar para algún otro juego de Digimon, estaría cool. Bueno, aquí en la versión japonesa le ponen 7.8 de calificación, en la versión global, como les digo, yo siento que rinde más, o sea, sirve muchísimo este Digimon por ahora. Y bueno, vemos que viene de la línea de Lalamon, que es Lalamon, Woodmon, Pumpkinmon y Noble Pumpkinmon. Es un Digimon de personalidad depth o personalidad hábil, es decir, color morado. Y bueno, los stats que tiene este Digimon, ya en 99, en nivel 99. Y a Noble es vida 5942, bueno, tech, que es ataque 2935, decente se podría decir, defensa 1339, también decente, y velocidad de 22. Es un Digimon algo lento, como podemos ver, pero bueno. La main skill, subskill y passive skill. La main skill es Trick or Threat Wallace, 340% de daño a dos enemigos, y tiene dos efectos secundarios. El primero incrementará el tech de todos los aliados en 20% durante dos turnos, e incrementará la resistencia al daño power en 30% durante dos turnos. Ojo, porque esto también, esto la verdad está muy muy bien, o sea, está bastante completo, que no solo aumente nuestro ataque tech, sino que también aumente la resistencia al daño power, o sea, eso es muy muy bueno. Y bueno, es prácticamente para equipos tech, y va a conterear perfecto los equipos power. Su subskill es Sleep Attack Spectrum, 210% de daño a tres enemigos, y tiene un 40% de probabilidad de infligir sueño a esos tres enemigos que ataca durante dos turnos. Nada mal, ahorita de los megas, solo este y Puppetmon son los únicos que duermen. Y su passive skill es, incrementa el block rate de todos los aliados en 20%, y esto de manera permanente también va muy bien. Es defensivo, como les decía, es un Digimon que es completo, no solo aumenta el ataque, puede hacer un daño decente, sino que también va a defender, o bueno, más bien te ayuda a defender, ya que aumenta la resistencia al daño power, y además aumenta tu block rate, que eso hace que mitigues daño, ¿no? Entonces, está bastante bueno, es un Digimon que siento que puede completar muchos equipos, no solo equipos tech, sino el equipo monodeft también, lo puede completar sin ningún problema. Ahora, este Digimon también puede servir bastante en lo que es el Underworld, por lo mismo de que nos proporciona resistencia al daño power, y por lo mismo que puede dormir. A veces el dormir te puede salvar muchísimo, entonces, te sirve bastante para lo que es Battle Park y Underworld. Para lo que es Clash Battle, no está mal, porque digo, su main skill es de 340% de daño a dos enemigos, o sea, es un multiplicador decente. No es el mejor, obviamente, pues, en cuanto el mejor Digimon, atacante tech, está Metal Gear Umon, pero tampoco está tan mal. Para llevar a Clash Battle, tampoco está tan mal. Por ejemplo, en la Clash Battle que está de Magnamon, en donde tienes que llevar Digimon, atacante tech, porque es resistente a power, Noble Pokémon puede servir muchísimo, muchísimo. Su subskill no hará tanto daño, pero igual no está tan mal para Clash Battle, porque es 210% de daño. Todavía 210, 210 ya se me hace bajo para una Clash, pero aún así es algo decente, y el 340 es el que digo que sí sirve más. Para Clash Battle, dependiendo cuál sea, por eso tampoco he hecho una tier list de Clash Battle, porque luego va cambiando lo que se ocupa, por ejemplo, esta de Magnamon era tech, y las otras se podía llevar sin problemas power y era el que podía dominar. Entonces, por eso no es como que haya hecho todavía una tier fija de Clash Battle, va cambiando. Pero, por ejemplo, yo más o menos diría que va rondando entre el tier B, se podría decir, para la Clash. Les digo, es un Digimon decente, va a brillar muchísimo más en el Battle Park y en el Underworld sin ningún problema. Ahora, en cuanto a plugins, pues podrían subirle la velocidad. Creo que podría ser una buena opción ponerle de esos que te suben tech y velocidad, para mitigar ese 22 que tiene, porque es su stat más malo, por así decirlo. Defensa y vida le pueden subir, no está mal. Block Rate también le ayudaría muchísimo. Counter, aunque Counter siento que no le queda tan bien a Popkinmon, todavía preferiría ponerle vida y defensa, o defensa y Block Rate. Counter, la verdad, no siento que le quede tan bien a Popkinmon. En cuanto a ataques, sí les digo, velocidad y tech sería algo bueno. No Critical, podría ser por ahí, pero siento que la velocidad le ayudaría más para mitigar ese stat que tiene. Pero bueno, son los que le podría poner yo. Pero les repito, en cuanto al Digimon, siento que está bastante bien ahorita en la versión global. Obviamente van a llegar más que después lo van a estar desplazando, pero en estos que ya casi mes y medio que tiene el juego, lo sigue estando bastante vigente. Pero bueno, vamos a dejar el video hasta aquí, chicos. Espero les haya gustado, ya saben, si les ha gustado el video, déjenle un buen like. Déjenme en los comentarios qué opinan ustedes de Noble Popkinmon, si lo llevan en alguno de sus equipos. También déjenme en los comentarios de quién quieren que sea el siguiente video de análisis. GranKuagamon, Plesiomon o Ebemon, los voy a estar checando yo. Ya saben también, aquellos que no están suscritos, suscríbanse, activen notificaciones para que estén al pendiente de todo este contenido. Y nada, nos vemos en el siguiente video. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal!